Punto Info, la universidad es noticia. Mostrar el crecimiento sostenido de proyectos, esta vez el proyecto ya en una sede local, mostrar lo que también se planteó desde el principio, que no era un instituto para la universidad, sino era un instituto para la región. Por suerte pudimos encontrar con el municipio la respuesta necesaria para encontrar una sede fuera de la universidad, en un lugar que fuera de todos, en un lugar que también fuera emblemático, como es este edificio. Permitirnos, gracias al municipio, utilizar un área, ponerla en valor, y hoy tener esta sede propia aquí, donde ya podemos empezar las actividades de este año, y donde también esperamos desde aquí poder mostrarle a toda la ciudadanía, a todos los empresarios, a toda la política, cómo se puede contribuir con una mirada mediana y largo plazo. En definitiva lo que tenemos que poner en valor son dos cuestiones. Primero el trabajo conjunto con la Universidad Nacional del Litoral, logrando de este lugar uno de los lugares más bonitos. Y segundo es que del viejo banco municipal estamos convirtiendo a lo que se denomina edificio capital. Aquí hay un ecosistema donde va a funcionar toda la unidad de pensamiento. Hay emprendedores, va a haber científicos muy pronto. Bueno, este es un edificio en el cual se va a pensar el futuro de las ciudades, el futuro de la humanidad y también el futuro de distintos temas que son muy interesantes. Por eso las dos cuestiones son de alta relevancia. El Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, de la Universidad Nacional del Litoral, que con un convenio con la municipalidad hemos arreglado este lugar, remodelado este lugar para que sea la sede del Instituto. Bueno, el Instituto es el primer Instituto de Estudios Avanzados de Argentina. Hay unos 80 en el mundo, 4 en América Latina. Y bueno, estamos muy contentos. Lo que hace el Instituto es recibir investigadores e investigadoras extranjeras todos los años sobre la base de un tema para ayudarnos a pensar el desarrollo local y regional. El tema de este año es la producción biotecnológica, miradas cruzadas. Esta es la segunda corte este año. El año pasado trabajamos sobre las ciudades al borde del río y ciudades humedal. Fue un trabajo verdaderamente hermoso. Y ya tenemos el tema de 20 a 24, que es una salud. Este concepto que viene de la pandemia de COVID-19, sobre la gestión integrada de la salud humana, ambiental y la zoonosis animal. Este año llegan, como todos los años, en septiembre, y se quedan hasta mediados de diciembre. Y luego, en el primer semestre, desarrollamos una agenda bilateral con nuestros socios, la provincia de Santa Fe, el municipio de la ciudad, para tratar temas de interés. El futuro del trabajo, el futuro de la industria, distintos temas que nos van proponiendo nuestros socios.